El ex director deportivo del Milan reveló este viernes que fueron ellos los primeros en contactar seriamente con Cristiano Ronaldo, cuando este decidió marcharse del Real Madrid, pero los dueños chinos no tenían dinero para sufragar la operación. En la última recta de la pasada campaña, los del Milan se adelantaron al resto y hablaron por debajo de la mesa con el agente Jorge Méndez, pero los propietarios del club tenían una enorme deuda que a la larga les hizo entregarles el club a sus prestamistas. Según el directivo milanista, con los dueños actuales Cristiano Ronaldo ahora estuviera jugando en San Siro y no en la Juve, lo cual quizás hubiera rescatado al club de su triste presente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.